La Vida La Vida A soñar A cantar Pasando de todo, pasando bien Botando fume, cantando en francés Berrando fuerte, falando chinés A soñar A cantar Chiqui-shoque, chiqui-shoque, fiu-fiu Chiqui-shoque, chiqui-shoque, fiu-fiu Chiqui-shoque, chiqui-shoque, fiu-fiu Chiqui-shoque, chiqui-shoque, fiu-fiu No tenemos billetes ni un revisor, o maquinista va bailando rock and roll, o superhéroes tocan o trombón, estamos a piques de llegar a esta acción a soñar, a cantar. Pasando de todo, pasando bien, botando fume, cantando en francés, berrando fuerte, falando chines, a soñar, a cantar. Pasando de todo, pasando bien, botando fume, cantando en francés, berrando fuerte, falando chines, a soñar, a cantar. Chique chocke, chique chocke, fiu fiu. 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 Shiki 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 Sh Gracias.